En verdad, esos primeros años, en esos primeros años se dio una batalla entre dos fuerzas que no pueden convivir dentro de un Estado, dentro de un gobierno, las fuerzas revolucionarias y las fuerzas contrarrevolucionarias. Y aquí quiero insistir, compañeros y compañeras, porque nosotros siempre hemos sido y seguiremos siendo portadores de la bandera de la paz, del entendimiento. Pero hay que dejarlo bien claro y hay que tenerlo bien claro con la burguesía contrarrevolucionaria. ¡No hay entendimiento alguno! ¡No lo hay ni lo habrá! Eso debe estar bien claro. Yo, yo si era bien pendejo, ¿verdad? Que creía que con la burguesía venezolana y con la extrema derecha venezolana y con las fuerzas imperiales era posible entenderse en el marco del respeto. El presidente de Carmona ya está al tanto de estos hechos. El Fondo Monetario Internacional se convirtió este viernes en la primera institución financiera en no solo reconocer al nuevo gobierno de Venezuela, sino en ofrecerle también su colaboración. La salida a la crisis. La salida. Una salida. La salida. Pasa obligatoriamente por la renuncia del presidente de la república, Hugo Chávez Frías. Que nos alcemos ante lo que significa un gobierno que quiere impulsar la opresión de nosotros. Solidaridad y el apoyo de la Iglesia Católica al nuevo gobierno provisional de Venezuela. Es imposible. Ellos no respetan a nada, ni respetan a nadie. Por eso es que nosotros debemos seguir a la ofensiva, arrollando a la contrarrevolución. No tenemos otra alternativa si queremos tener patria de verdad. Lo he dicho y lo repito, arrollando a la contrarrevolución. No hay acuerdo aquí con la contrarrevolución. Ya no podemos ser más los pendejos que éramos.